Habitante del barrio Las Chorreras denunciaron que el contratista al parecer no cumplió con el contrato de las nuevas electrobombas para poder bombear las aguas negras de este sector del municipio capital. Los malos olores no se aguantan. Bueno, esta problemática se ha presentado y se viene presentando estos malos olores que tiene la comunidad y ahora se han dado por bombear a las horas de la noche cuando afecta todavía un poco más a esta población de aquí del barrio Las Chorreras. Hay población infantil también especial y la señora aquí del frente tenía una venta de comida, le tocó eliminar, ponerse a hacer otra cosa porque no llega la gente. El señor del taller también está perjudicado, todo el mundo está perjudicado por acá. Da tristeza que se hayan invertido 6.300 y pico millones de pesos en esta obra y que solamente esta maquinita que está aquí sea la que está impulsando el sistema de alcantarillado. El presidente del barrio Las Chorreras, José Miguel Liñán, manifestó que el gerente de Encerpa no le ha contestado un derecho de petición sobre esta problemática. Desde el 7 de mayo le envié un derecho de petición al señor gerente de Encerpa, se lo llevé allá y tengo el recibido y todo y esta es hora que no ha dado respuesta ninguna. Para el líder comunal, esta obra fue entregada en la administración municipal anterior, pero nunca ha funcionado. Esta obra fue entregada en el gobierno pasado, la administración de Piriche se entregó esta obra, las cuatro bombas funcionaron normalmente, no entiendo el por qué, es que no dan respuesta, el por qué no funcionan estas bombas. En el momento nos dieron una respuesta que era por cuestiones de un cable, de un material que tocaba traerlo y de ahí en adelante no hemos tenido más respuesta. Con la ubicación de estas nuevas electrobombas, nos iba a presentar más rebosamiento del alcantarillado en este sector de la capital araucana. Esa era la solución para toda la comuna 3 y prácticamente parte de la comuna 5. ¿Por qué? Porque esta bomba bombea hacia la de Meridiano 70, bombea hasta la que está ahí al lado del cementerio y el lado del cementerio manda a la de Meridiano 70. O sea, que recogía todo el sistema prácticamente la comuna 5 y la comuna 3. Esta era la solución total para ese reforzamiento que se vienen dando en las calles de Arauca. La comunidad del barrio Las Chorreras le hicieron un llamado al gerente de Encerpa para que le dé una pronta solución a esta problemática. Bueno, el llamado que le hago al señor gerente de Encerpa, que por favor conteste el derecho a petición primero. Segundo, que la comunidad ya está cansada de estos malos olores y que nos dé pronta respuesta al señor alcalde. Señor alcalde, usted no es el alcalde de toda la población de Arauca. Noticias La Lupa Araucana consultará a la administración de Encerpa para conocer por qué estas electrobombas no están funcionando. Noticias La Lupa Araucana consultará a la administración de Encerpa.